Muy buenas tardes, mi nombre es Silvio Alfonso Rangel, estoy haciendo una entrevista con uno de los muchachos discapacitados, medianamente discapacitados del municipio de San Gil, donde tiene sus proyectos con el área de panadería y pastelería. Saludo especial a los televidentes quienes van a oír y a ver esta pequeña toma de qué se relaciona la panadería en general. Sencillamente es uno de los productos y uno de los alimentos primordiales en la canasta familiar, entonces siempre cualquier desayuno, cualquier acompañamiento va a ser con el panecito. Todas las personas dicen que uno no puede comer pan porque engorda. Sí, es verdad, el pan engorda. Tiene unas características nutricionales muy altas debido a grasas, a dulces, entonces eso hace que pues lógicamente que si se come en exceso pues lógicamente que uno va a ver los cambios un poquito más en engordar. Pero sí sabemos alimentarnos, podemos trabajar la, mirar los panes que son integrales, bajos en azúcar, bajos en grasas, pues es un pan que puede ser muy nutricional y no nos va a hacer daño para nuestro organismo ni tampoco nos va a engordar. En nuestra región entonces siempre tenemos la convicción de buscar panes alineados, panes altos en grasas, altos en azúcares, altos en rellenos que pues lógicamente nos van a dar un forma de engorde y nos vamos a ver un poco pues que no es tan nutricional. Entonces que es lo que nosotros debemos buscar en nuestras panaderías de confianza, que nos hagan un pan, un pan de los siete granos, un pan multicereal, un pan que no lleve tanta grasa ni tanto azúcar, un pan integral donde uno lo puede consumir y no va a ver tanto el pues el riesgo de que nos esté engordando. ¿Cómo aprendí, cómo se ha aprendido el área de la panadería? Pues eso desde nuestros antepasados viene, se viene trabajando desde los panes ácimos, desde los panes que se hacían manualmente, que no tenían absolutamente ninguna clase de maquinaria para hacerlo pero se venían haciendo manualmente. Esos panes vienen desde nuestras décadas anteriores y solamente que el ser humano los ha venido perfeccionando.